Música Vamos a la 5 de mayo Vamos a llegar a... Música 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 No, 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 no. Miren, miren también. Con la bandota. Ahí. Eso era todo. Con la bandota ahí. Así es. Ahí. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Está todo. Con la bandota ahí está. Ahí estamos en México. Aquí en Tultepec. Así es. Parte de... La fiesta de Julio de Toros. Vamos a ir allá. El barrio de San Martín. Chau, ¿no? Que rindo. Aquí está. Vamos a ir. 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 Vamos. ¡Suscríbete al canal!